Él es, él es, él es el sol La noche se presta para que tu boca me lleve al 1970 Llévame el pasado y brindemos con una batida de fresa Bajo una luna llena, sentirme tu estrella En esa camita, se ha entrado un barromeo del 1950 Bésame el sacrepojo a poquito, la noche desaparezca Bajo una luna llena, sentirme tu estrella 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 Para que tu boca me lleve al 1970 Llévame el pasado y brindemos con una batida de fresa Bajo una luna llena, sentirme tu estrella Estás escuchando a BJ Simón Correa Liga-me, liga-me, explica-me, ensina que o mapa da mina Tá no dia a dia Liga-me, liga-me, explica-me, ensina que o mapa da mina Tá no dia a dia Liga-me, liga-me, explica-me, ensina que o mapa da mina Tá no dia a dia Liga-me, liga-me, explica-me, ensina que o mapa da mina Tá no dia a dia Liga-me, liga-me, explica-me, ensina queジャ Eh-me, liga-me, explica-me, einem estatus Esto es pa' que sientas aqui De la bocina De la bocina Eso es pa' que sientas aquí Detu es pa' que sientas aquí Esto es pa' que sientas En la bocina En la bocina Estoy alborotada De la bocina De la bocina De la bocina Estoy alborotada De la bocina Eres en mi mente Cada noche Y en mi cabeza Cada mañana Eres la dulce sorpresa de cada día Eres mis libros más bellos Mis días peores Y también mis días mejores Eres lo que más me da miedo Y lo que quisiera ser Eres en mi memoria Una fotografía Una canción Eres mi mágica Eres la cura Para mi locura Eres la cura Para mi locura Mi locura Cura para mi locura Eres la cura Para mi locura Bailar un poco En cara Bailar un poco En cara Bailar un poco En cara Bailar un poco Mírame, mírame Necesita que te llevo solo Ya no te llevo el día Mira que rayo, mira que rayo Mira que rayo, te te llevo Mira que rayo, te te llevo Necesita que te llevo solo Ya no te llevo el día Mira que rayo, mira que rayo Mira que rayo, te te llevo Y te llevo, te te llevo She's nothing like the girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl Without being disrespectful The way the booty move and I can't take the walk I have to stop what I'm doing so I can prove I'm trying to find the words to describe this girl Without being disrespectful Damn girl Damn you's a sexy bitch A sexy bitch She's nothing like the girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighborhood Nothing you can compare to your neighborhood Nothing you can compare to your neighborhood Oh I'm trying to find the words to describe this girl ¡Suscríbete al canal! 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 que nunca lo vean, me dañé pa' mí que yo venga en el tígel, en el tígel, en el tígel, en el tígel, en el tígel. Estoy ocupado de asombro y malo, pues no tengo quiero más a ver, me sigo ocupado en el tígel, en el tígel, en el tígel, en el tígel. Papi, vámonos ya. Quiero citar, quiero citar, quiero citar. Quiero citar, ay, 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 ay. Escupo la boca, 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 Escupo la boca, 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 boca. Escupo la boca, caldo el pelo, estoy con el techo, hoy con el techo, hoy con el el, en medio privado, subo en el suelo, Lo como una punta, una modelo Por la boca, boca, boca 嘛 al pelo Te lo doy con el crichón y con el león Me llevo un pobo en el cielo y quiero una puta Y con una mórala La 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 mórala Estás escuchando La mórala La mórala La Fata Es privado por el suelo y que uno toca Uno modelo por la boca Toca, 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 toca Tengo a la boca Vigo, es sencillo 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 ¡Suscríbete! 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 La Maraca ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más grande que una loca, no se puede parar, nadie puede, pororoca y lo sabe, pororoca más poquete que un cachote, se puede parar, nadie puede, pororoca, incasable, pororoca, imparable, pororoca, ingasable, pororoca, imparable, pororoca, incasable. ¡Suscríbete! 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 Con el verde borotado, y 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 con el verde borotado, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estaba escuchando a Simón Corría ¡Gracias! 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 Dime que te vas a hacer si te vas salgas conmigo ese balbín más conmigo que yo quiero salva rico y por contigo y por peligro no te digo yo no te amo entender que no se sienta más de hoy que hoy lo más en el pasado para que soy esperándote como ayer Tú sabes que me deseo y te deseo Pero tú te quedas callada No lo pienses y vamos allá Hey baby, me avisa cuando quiera salir Solo yo y yo le llego a donde estás Ya tú sabes lo que quiero de ti Que quieres vivir más allá No te desmúdate Si es que te la quieres vivir Yo siento que cuando te tengo te vas corriendo Te quedas muy mucho que me siento Pa' que me estén mal Y me para que quieres amor No te quiero dar calor Ya sé cuando me dices que no Siento lo mismo que hoy Y me para que quieres amor Solo te quiero dar calor Ya sé cuando me dices que no Siento lo mismo que hoy Y nada más Ah, 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 ¿qué quieres de mí? Lo que quiero decir es lo que tienes ahí Lo que quiero yo es eso que tienes ahí Lo que quiero yo es eso que tienes ahí No lo pienses y vamos allá Eso está bien grande allá atrás Déjame acá Que yo sé que merecías tú Yo te deseo también Dice que te pido pa' ver Y nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!